Pues si, ya ganó. De veras, eh? Mírame, se me va hasta atrás. ¡Órale! ¿Todos qué? Me buscan el avión. Se están peleando de una manera brutal Dios contra ti, tal. Que él le viene a hacer el tanque. O sea... Miren eso, no se quiere mentir. Mira, hay problema, yo camino. ¿Eh? Yo si camino, no lo hace. Por eso estoy esbelto, mira. El brazillo que traigo aquí de abajo. ¿Eh? El brazillo. El brazillo. El brazillo. El brazillo. El brazillo. ¿Quieres manejar? Ábrela, vaya a la casa. Para que lo llevan a manejar. El brazillo. El brazillo. Perdón. El brazillo. A ver, ¿qué le parecen unos taquitos de ida? Con su salsita. No sé, ahorita le voy a comer. ¿Tienes dinero? No, a mí no. Lo que importa es comer. A ver. ¿Qué importa? ¿Qué es el chiste? Comer. Comer. Ahora si me puedes dejar ir ahí al baile. Te voy a contratar cada 250. Sí. Pues vivo para que me vas a dejar el baile. Yo ya paso el tiempo y vivo todo bien. Vamos. Eh. ¿Tienes la vida en riesgo eh? Con cuidado eh. Sí. ¿Tienes la vida en riesgo acá tranquila y mamá? No. Que tiene la vida en riesgo de nosotros más. Sí. ¿Eh? ¿Cómo te sientes a saber que estás manejando? Sí. Sí. Eh. ¿Cómo te sientes a saber que estás manejando? Estoy hablando. Eh. Eh. Cállate. Mamá, ¿cómo te sientes que estás manejando tu hijo? Sí. No me hizo caso. Eh. Aquí conmigo. Eh. Eh. ¿Cómo te sientes que tu hijo, el que sigue de mí, está manejando y yo no? Sí. 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 Voy a manejar.